Muy bien, vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con el gobernador, se metió en el tema de seguridad, habló de las elecciones, se vienen para el próximo año, las legislativas, cómo está su fuerza, juntos somos Río Negro. Y claro, también dejó un mensaje para todos los rioneguinos. ¿Cómo ha sido este 2016 en materia de salud? Caracterizado fundamentalmente por inversión en tecnología, ¿no? El nuevo tomógrafo computado de San Carlos Bariloche, el tomógrafo de General Roca, el tomógrafo ya comprado para Viedma, los equipos de digitalización de imágenes de rayos X, prácticamente en todos los hospitales grandes, mamógrafo y psicógrafo, más 19 ambulancias compradas por la provincia, ¿no? Y otros de nación, es decir, en el año son 27 ambulancias nuevas, más 37 millones de pesos en equipamiento, es uno de los años más importantes desde el punto de vista de la inversión pública en salud, relacionada a la tecnología puntualmente. Es un buen año desde el punto de vista de la inversión en la policía, con la compra ahora de más de 25 autos nuevos, el sistema analizador de huellas dactilares, que nos permite saber en menos de 10 minutos quién es el sujeto con el cual estamos identificando, los dos equipos que permiten analizar balas y rastros también, que es importante. Es decir, en términos generales no ha habido un área del Estado que no ha tenido el acompañamiento de toda la provincia. ¿Cómo ha sido este año que se va, el 2016, en materia educativa? Lo más delicado fue el conflicto, el conflicto con los docentes a partir de julio, que nos llevó tres meses de medidas de fuerza, no solo que afecta la relación con los docentes, sino también son horas de clase, horas de estudio, horas de aprendizaje, que pierden nuestros alumnos. Entonces es un tema realmente difícil, pero lamentablemente no había posibilidades de incrementar más los salarios, y lamentablemente terminamos en esta crisis, que esperemos tener la inteligencia, la sabiduría y la sensatez entre todos, entre el sindicato y el gobierno provincial, para poder empezar las clases de la impunidad. El año que viene es un año político, por ahora no quiero hablar nada de política, usted cómo es el tema. No, no, por ahora no, es importante la gestión, pero bueno, es un año en el cual se eligen diputados nacionales, el lugar donde se defienden los intereses de los ríos negrinos, es el Congreso Nacional, por lo tanto queremos que Juntos Somos Río Negro, que nuestro proyecto político tenga diputados nacionales, vamos a tener candidatos propios, y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que los ríos negrinos confíen en nosotros, nos voten, y que Juntos Somos Río Negro sea el representante de los ríos negrinos de Congreso Nacional. Lo último se lo dejo a usted para que salude a la gente, desearles a todos los ríos negrinos que este 2017 sea un año de paz, sea un año de bienaventura, familiar, sea un año de mucho trabajo y sea un año de mucho empleo. Espero fundamentalmente que este 2017 una más a los ríos negrinos, que nos sentamos orgullosos de ser ríos negrinos, que defendamos a nuestra provincia, que ha dejado de ser la provincia que portaba mala noticia, para ser una provincia que todos los días le da satisfacción, no solo a los ríos negrinos, sino al país. Así que a nuestros 700.000 ríos negrinos y ríos negrinos, gracias por el acompañamiento, disculpas por las cosas que hemos hecho mal, pero fundamentalmente, que trabajemos juntos, niños, mujeres, hombres, abuelos, jóvenes, ¿para qué? Para tener el mejor río negro posible. Feliz 2017 para todos.